¡Vamos a presentar nuestra empresa Beltos Barf! Una empresa dedicada a la venta personalizada de productos alimenticios frescos y crudos para perros, inspirados en la filosofía Barf. Ayuda a personas que sin necesidad de tener estudios previos en el sector textil quieran crear las prendas desde la comodidad de sus casas, sin renunciar a la moda. Lo que nosotros queremos con este proyecto es que todas las personas que necesitan diariamente vivir con la silla de ruedas, logren independizarse. La idea de elaborar un producto que pueda ser el recuerdo de unas vacaciones o que puede identificarse con mi pueblo, con San Senso, me hace muy feliz. Yo tenía claro que quería elaborar un producto para mi pueblo de calidad y que estuviese rico. Queremos ser la cara visible del turismo ecológico en Galicia. También tenemos hipoterapia para personas con necesidad funcional, tanto a nivel psíquico, físico como sensorial. El guía tiene que crear una sala dentro de la aplicación y leer un QR, escoger su avatar y ya estaría dentro de la aplicación para poder funcionar. Una de las ventajas de tener energía en las bateas sería que podíamos equiparlas con cámaras, sensores y luces, que a esto serviría para facilitar el trabajo del bateiro y reducirle costes. Encuestamos a más de 100 personas, luego nos fijamos en la oferta y la demanda que teníamos y era muy amplia, porque todo el mundo se quiere divertir de forma segura y nosotros lo podemos ofrecer. Enhorabuena a todos, gracias por participar y esperamos que realmente estos proyectos se lleven a cabo. Que sepa a provincia de Pontevedra que todas e todos nos imos quedar nas mellors mans, nas mans de mozas e mozos que teñen ideas, que traballan, que se comprometen e que son capaces de construir e de crear. É a única forma de que poidamos seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal!